con más de Ben 10 y debe ser a Wen la prima linda de Ben que por ahí me han dicho que posiblemente la quiera como que se me quiera caer osea se nota que tiene una...están muy grande eso me da muy curiosas para entender cosas que no se la da pero bueno vamos a enfocarnos en el dibujo para que vean como agua buena de Ben 10 como si muy bien muy bien y 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